El Estado de Derecho y la Justicia no tiene calendario electoral. Si alguien cometió un delito y si hubo una orden de aprehensión es porque el juez determinó que había los elementos necesarios y suficientes que aportaron los actores para determinar esa orden de aprehensión. Si no hubiera habido, aquí no se inventa nada, pero tampoco podemos politizar todo. Aquí, que quede bien claro, nosotros estamos trabajando en esta coalición total de izquierda. Nosotros somos respetuosos de la ley y vamos a ser respetuosos de lo que determinen los tribunales. Nosotros, para nosotros, el tema Chavira ya está cerrado. Que sean los tribunales los que resuelvan, nosotros no somos jueces, nosotros no somos autoridades competentes y aparte, nosotros no podemos estar dando declaraciones que puedan entorpecer las investigaciones que se están realizando en ese asunto. Nosotros no podemos violentar la ley dando declaraciones para entorpecer cualquier índole de cualquier situación. Entonces, no lo tomen a mal, amigos y amigos de los medios de comunicación, pero este tema, a partir de este momento, queda cerrado y que sean los tribunales. Y si alguien tiene que hacer llamado, con gusto estaré en cualquier momento. Pero este tema, que sean los tribunales ya, es tema cerrado. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.